¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira qué impresionante ha quedado! No digáis que no, no digáis que no, esto ha quedado Súper profesional Y ahora podemos recortar para que sea el tío como nos dé la gana A nosotros, vamos a ver, bueno, yo no sé esto si va a funcionar Pero, ¿esto cómo va? Le corto la boca así como me da la gana a mí o cómo va Conecta los puntos, dice No, sí, ya, eso ya lo he hecho Quiero dibujar ojos y eso Ah, ¿será con la tijera? Hombre, tiene lógica, ¿no? A ver, por ejemplo, voy a ponerle unas cejas de malo Ah, sí, 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 así, así es, funciona ¿Cejas de malo? Bueno, bueno, este va a ser el terror del servidor, ¿eh? La gente lo va a ver y va a decir Uy, 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 este tiene que ser un tío peligroso Se le nota, se le ve ahí con la cara de malo Mira, 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 impresionante Y ya por último, una naricilla así topocha Así Bueno, ha quedado todo guapo Hombre, no os metáis conmigo, hombre, se ha quedado, ha quedado bien Mira qué cara me ha quedado, guapísima No digáis que no, impresionante Bueno, la cara, bueno, el pecho, las manos y eso Como que no, ¿no? Yo creo que no Yo creo que ya está, ¿no? 3D preview, crear De todas formas, el personaje ni se verá Así que tampoco me voy a complicar Timber, bueno, lo primero Pegarle un puñetazo Bueno, ya podéis ver que todo es de cartón El mundo del juego va fatal Ya te lo digo yo No tenemos un contador de FPS No sé si tendremos opciones para activarlo Pero muy mal O sea, va muy mal Bueno, amiguetes, jugar en... Jugar en un servidor es... Y vaya, asqueroso Va fatal, es horrible e insoportable Así que empieza una partida Yo solo, donde el rendimiento es Infinitamente mejor De hecho, va bastante bien Cuando estás jugando Cuando estás jugando en un servidor Va el juego horrible Como a 20 frames Tirones Horrible, horrible Injugable No está nada optimizado todavía Para ser jugado online Así que vamos a intentar ir aquí Eso sí, he perdido mi personaje Todo guapetón que me había hecho Porque no me iba a poner a hacer otro Entonces se ha quedado el... El... Por defecto El que hay por defecto Y pa' colmo No me han dejado borrarlo He intentado empezarlo ahora de nuevo Para crear un personaje Y ya no me dejan borrarlo Muy bien Gracias Imagino que habrá algún archivito Que podamos borrar O yo que sé Pero... Como no sé cuál es Pues lo que toca A joderse Eh... Bueno Vamos a pillar fibra Igual que... Bueno, esto no... No os lo pondré No os lo pondré Como va tan mal Eh... Lo que he grabado Es que he grabado jugando en el servidor Y va horrible Entonces pues... Horrible Eh... Os pondré un poquito Pero bueno Que eso Que tenemos que pillar fibra Se pilla de estas mierdas de aquí Tenemos ya 10 de fibra 11 Eh... Podemos hacernos ya directamente un hacha Aunque puede que me falte uno de... Uno de madera Bueno, ya veis Un juego totalmente tipo Minecraft Eh... Tipo Minecraft Pero con... Todo está hecho de cartón Eh... Todo Las nubes El no sé qué Es muy original Es creativo Está guay El... El concepto Ahora Habrá que ver el contenido ¿No? El concepto es muy bonito Pero habrá que ver el contenido Por tanto Creo que ya tenemos madera Bastante Así que le damos A craftear Un hacha Para empezar Esto mola un montón Eh... Ya habéis visto Como hemos creado la cara Pues se puede hacer exactamente lo mismo Con... Con las herramientas Eh... Vamos uniendo los puntos Y haciendo el hacha Como nos dé la gana Aquí le voy a poner una curvita así Hasta aquí Y ahora aquí le voy a hacer Mira, un perfil El hacha va a ser un perfil España Va a ser España El hacha Qué creativo soy Si es que soy todo originalidad Eso a quién se lo ocurre A nadie Espérate, esto está mal Hacemos así Dejamos la curvilla Y así mismo Venga El hacha España me he hecho Impresionante Bueno, bueno, bueno Qué creatividad tengo Es que soy Impresionante Bueno, ahora hay que comer Para reducir el hambre Pero bueno Hambre no tengo Pero bueno Ahora sí vamos a ir pillando Las vallas Que son estas de aquí Jugando en single player El juego es jugable Pero no es perfecto Tampoco, eh No os penséis que Que va a puta madre Pero al menos Es jugable Jugando online Es terrible Sencillamente Pero bueno A este juego le queda ya Así de entrada Muchísimo trabajo Por delante Eso es obvio Mira, allí tenemos Unos ciervecillos Qué bonito Habrá que ver Qué podemos hacer aquí No sé Qué tipos de tecnologías A dónde se puede llegar Obviamente no vamos a ver Mucho en este vídeo Pues ya sabéis Esto es un vídeo De toma de contacto A ver qué tal es Bueno Para tenerlo un poquito Ahí en el radar A ver, bueno Nos ha bajado un poquito Voy a comer, a ver Vale, otra misión cumplida Ahora qué Crafté una espada Vale La puedo hacer ya No, me falta Madera Uno de madera Bueno, como tengo un hacha No debería ser tan complicado Ahora cortar un árbol Aunque estos árboles son enormes Y ya veis que cortar un árbol es Bueno, que hace falta paciencia Madre mía Es como si estuviéramos rompiendo Un cartelito Así, un trozo de cartón De verdad Bueno, espero que me dé Muchísima madera este árbol Porque el rato Me lo voy a pegar aquí Mira tú Para romper un trozo Así Todo roñoso Un trozo así Y me hacen de Es que Es que madre mía Bueno, a ver Y todo para pillar uno de madera Es que me he ido para el árbol más grande También Ala Sí Da el doble de madera Básicamente Muy bien Ahora sí Espada De Madera Crafteamos Ah, mira Vamos a dibujarlo otra vez Vamos a hacer una espada así A lo Conan Hostia me dio Espérate Voy a poner así un pinchito aquí para el lado Oh, fu Madre mía Va a quedar un poco pochilla, eh Pero bueno No os ríais de mí, eh No os ríais de mí, coño Que pintar así con el ratón Es una mierda Ala Bueno, no ha quedado mal Del todo Venga Mira, mata a un ciervo Bueno, venza a un ciervo Y comete su carne cruda Aquí hay uno Coño, son agresivos No me esperaba yo eso Vale, dejando el botón pulsado No Vale, muerto Nueve Carne cruda Para mí Ahora qué Ah, también dan piel Eh Vale, ahora recolectar tierra con nuestras manos Así de fácil Pon un foundation Para empezar a construir tu casa Ah Que ponga un foundation Interesante Eh Voy a poner un foundation Ah, vale Se construyen así como Como en Rust ¿Y qué pide esto? Redwood Y fibra Coño Hasta el foundation podemos Personalizar No me voy a currar tanto Eh, no me lo voy a currar tanto Pero es curioso saberlo Venga Foundation Esta es mi casa Pon una puerta de madera Vale Obviamente necesitamos madera por un tubo Así que voy a empezar a cortar árboles Y ya veis que no es cuestión de un ratito Sino que lleva Cuesta un poco Así que venga Vamos a ir cortando un poquito Y a ver Si somos capaces de construir una casa Bueno Ya estamos aquí Pero estoy pensando que Antes de poner una puerta Supongo que habrá que construir Un marco de puerta ¿No? O sea Digo yo Digo yo No sé Digo así Sin saber Sin saber Ah, bueno Que se hace todo del tirón Se hace todo del tirón Ala Mira tú que bonito ¿Eh? Muy bien Mina piedra con un pico Mira me lo puedo hacer Y todo del tirón Uy Que interesante Vamos a hacernos aquí un Hacer un pico impresionante Vaya ¡No hombre! ¡No! Ah, vale Esto es lo que más me gusta Del juego ahora mismo No es coña Hostia Vaya pico de mierda Vale Ahí lo tengo Ahora picar piedra Dice Sí Yo me apunto a eso Bueno Supongo que habrá que Minar por el suelo ¿No? Ahora falta una pala También Supongo Tengo un poco de hambre También A ver Ahora Come Come Ah ¿Se supone que ya ha pillado piedra? ¿O qué pasa aquí? Craft Storm Squire Armor Hacerme una armadura de piedra Bueno Vamos a pillar piedra primero Sí Un poquito de piedra Hemos pillado Sí señor Mira Aquí tenemos piedra a tope ya Ahí Vamos a intentar darle los bloques A ver si sacamos ¿Y qué necesito para La armadura de no sé qué? Stone Squire Armor Pasamos a la de O sea Hay para hacer de madera Pero me Me hacen hacerla ya del tirón de piedra Curioso Pues aquí está Necesitaríamos Bastante más piedra Y uno de fibra Vamos a ver A ver si bajando lo suficiente Vamos a romper esto también A ver si puedo bajar Hostia no se ve un nabo No se ve nada Ya ando poquísima piedra Esto es lamentable Prefiero pegar por aquí Que hay un montón Y ya está Hay un montón Y me da Dos de piedra Cada bloque Joder Oye Si hacemos una inversión Y si nos hacemos Un pico de piedra Que digo yo Que será mejor Solo necesito Uno de fibra Y lo tendríamos Me parece Buen plan Una inversión ¿No? Si pillamos más rápido Estará bien Venga ya tenemos Pero voy a coger un poquito más Por si acaso Vale Y hacemos el pico de piedra Del tirón No voy a No Eh no A ver ahora si Pico de piedra Si se rompen los bloques Más rápido El rollo es Podré salir de aquí Porque yo estoy picando Así para abajo Muy valiente Porque hay mucha piedra Bueno Cuesta Así que mejor Nos andamos No nos andamos Con muchas mierdas Que luego me he quedado Atascado y me enfado Mejor pillan la piedra Que tenemos ahí a mano Y todo bien De hecho siempre Se me queda algo Tío No tenemos ese efecto De De chupar ahí todo Bueno Sonado raro Bueno ya me entendéis ¿No? Efecto aspiradora Para llevarnos los ítems Así fácil Porque si no A ver Ahora seguro Que me mandan Una misión De hacerte un pico De piedra Capaz Bueno Queda un poquito De piedra por aquí Venga Armadur ¿No? Ah claro He gastado la fibra Vale Bueno ya lo tenemos Hostia Esto va con varias piezas Esto ya es para la peña Que está todo loca A mi O sea Yo no me voy a poner A hacer esto Sinceramente Pero hay quien Pero hay quien le encantará Seguro Crearse cada una De sus piezas Ahí Todo currado Yo no Yo no voy a hacer eso Me niego Ahora vence A un lobo Para su piel Al lobo Donde coño habrá Y luego otra cosa Yo como sé Donde está mi casa Tenemos un mapa Pero es un poco mierdoso No me dice Donde estoy Ni nada Y tampoco Que yo sepa Ah mira si Puedo poner un marcador Bueno si Da igual Si no me dice Donde estoy Que coño De marcador Voy a poner ¿No? No aparece Una flechita Que diga Estás aquí No sé Bueno Yo que sé Pongo un marcador ahí Aunque es un poco tristón ¿No? Coño Dime donde estoy Digo yo ¿No? Yo no sé Como idea Como idea Yo lo dejo caer Ya tú haces lo que quieras Digo yo O sea No es por ponerme Por ponerme tiquismiquis Yo sé que está verde Que el juego está recién hecho Que no sé qué Pero coño Dime donde estoy Por lo menos Bueno vamos a buscar lobos Esto sería lo que toca ahora Por el camino Voy a pillar unas cuantas vallas Que el hambre Eso de ir corriendo y tal La verdad es que abre el apetito Según veo Pues venga A ver si encontramos lobos Por ahí De momento nada De momento veo Pues ciervos Amansalva Ciervos por todos lados Y allí veo algo ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? Una tortuga ¿No? Una tortuga gigante No será agresiva ¿No? Es gracioso ¿Eh? Todo hecho de cartón Está gracioso Bueno y Oye el lobo Y cuando cae la noche ¿Pasa algo? ¿O cómo? ¿O lobo? Gracias Encuentro un lobo Y desaparece en mi cara ¿Eh? Why not Muy bien Coño Si eso está Magnífico Encuentro un puto lobo Que me ha llevado un rato Y me desaparece En la puta cara Muy bien Fantástico Fantástico Bueno Venga Pues seguimos Yo que sé Por el camino Pillaré más fallas Y tal Porque me estoy muriendo De hambre ¿Esto qué es? Mira Hay goblins Bueno Sistema de combate De momento Es Clic 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 Rancia Pero bien que la pilla Vale Pues por la noche Lo que pasa Es que salen goblins Ya tenemos la respuesta Bueno Goblin como mínimo Seguramente saldrán Otro tipo de enemigos Pero Estos son los únicos Que me he encontrado Además están rondando Lo que viene siendo Mi casa Interesante ¿Verdad? También tenemos cuevas Como no Ahí había ¡Hostia! A ver si me voy a matar aquí También había algo ahí Como yo que sé Cristal Cuarzo Algo Imp Hay demonios también Goblins Y demonios Pues viene a por mí Un imp Toma Un diablillo El diablillo Se está llevando A la suya también Pues normal Porque solo tengo que hacer Clic Clic ¿Qué quieres? Toma Toma Este ni siquiera me pega Este ni lo intenta Este se ha rendido ya Este ni lo intenta Se queda ahí mirando Mientras yo le parto la cara Bueno Cada uno se entretiene Pues como yo siempre digo Como puede Bueno Igual por la noche No aparecen No sé Ya por decir algo Igual por la noche No aparecen No aparecen lobos Y por eso me ha desaparecido La cara Porque estaba anocheciendo O algo así No lo sé No lo sé Ni lo entiendo Ni nada Pero bueno Lo que sí sé Lo único que tengo claro En la vida Es que no pienso comer Carne rancia Eso sí te lo digo Ahora Aparte de eso No tengo nada claro Bueno Mi casa ¿Dónde coño está? Allí Vale Pues nada Vamos a aprovechar Para ir cortando Algún que otro árbol Y a ver si amanece rapidito Porque esto es un coñazo No sé si en este juego Podremos dormir Pero viendo lo mucho Que se parece a Minecraft Es bastante posible Bueno Hemos aprovechado la noche Para hacer Un par de foundations más Uno por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Así vamos haciendo Nuestra casita de cartón Por lo demás Imagino que cuando amanezca Se morirán todos los gilipollas Esto seguro Vaya Y luego podremos ir a buscar un Hostia Esto es enorme Un puñetero lobo Mientras Yo sigo a lo mío Bueno El sol ya ha salido Así que imagino Que podremos encontrar Lobos pronto Digo yo Y he pillado un montón de madera Durante la noche O sea que no hemos perdido el tiempo El hacha está casi Casi Mira Allí hay uno ya Si es eso Es por la noche Desaparecen los animales Y aparecen los Los imps Y los goblins Un lobo quiero Uno solo Venga Que no soy Tanto guapo el lobo El lobo de cartón Yo sabía que no Que uno no podía venir Ya sabía yo Me están dando de hostias Ya puedes correr Si, si Corre, corre Espero que no corran más que yo Porque si no estoy muerto Vaya paliza Me acabo de llevar Eso por vacilar Ah, que juego más fácil Solo clic, clic Sí, clic, clic Hasta que te vienen Cuatro Hostia, pero bueno ¿Eso qué era? Están dentro del suelo Se han metido dentro del suelo Muy bien Oye, ¿por qué siguen habiendo aquí Un montón de demonios? Bueno, madre mía Se nos recarga la salud Ahí alegremente No sé si será porque Estamos bien alimentados O yo que sé Pero además muy rápido Toma ¿Por qué no pego? ¿Qué pasa? Mira Bueno Esto se puede llamar un bug ¿No? O no O tampoco Recuperemos un poco de salud Anda Que vaya tela Bueno ¿Seremos capaces de atraer A un solo lobo? Ese parece que viene solo A ver Toma Toma Me va ganando Oye, este pega más que yo Tío, ¿pero esto qué es? Ah, vale Ya está Perdiste Cabrón Vale Coloca una cama Supongo que podremos hacer eso ¿No? Es esa que han cerrado Y para siempre El lobo, ¿eh? Muy curioso A ver ¿Cómo se hace una cama? Dímelo Aquí está Mira, la puedo hacer y todo Mira Hostia, qué guay, ¿eh? Lo podemos hacer ahí Una cama bug ¿Que no? Ahora la voy a hacer Venga Voy a hacerla, en serio Bueno, 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 bueno Qué obra de arte me acabo de hacer La cama buki Me acabo de hacer La cama buki Impresionante Mira, mira, mira Lo pone ahí con claridad absoluta y cristalina Buki Pedazo de cama Vaya Impresionante La cama buki Pon una antorcha de pared Bueno, ¿y qué necesito yo para eso? Ah, mira Resina Y madera No No me voy a personalizar la antorcha Con todo respeto A ver Ocho ¿La puedo poner aquí o tengo que...? Claro, hace falta una pared Para poner la antorcha de pared En una pared Habrá que hacer una pared A no ser Que haya Antorcha de pared Aparte de la antorcha Que tengo yo en la mano Efectivamente Eso era Eso era justamente Vale Gracias Bueno, pues nada Entonces Cero Mira, así me ahorro poner la pared Otra mierda hecha Vale, ahora tenemos que hacer Una forja Un horno Hombre, así a simple vista Hay bastantes objetos Pero claro Como vienen todos los objetos De construcción Pues Bueno, ya no Aparte no son tantos Lo que me preocupa un poco Es Cuando hagamos un Un warbench o algo así ¿Qué le pasa a este? Un oso, mira Cuando hagamos un warbench No sé si vamos a poder hacer Bueno, que salgan recetas nuevas Yo creo que sí Yo creo que sí Pero eso está por ver todavía Oye, yo puedo matar a un oso O se va a quedar el osadito Bugueado toda la vida Bueno, mientras vamos a ir Pillando más Más vallas Aunque matar al oso Echaría bien, tío Por el hambre Seguramente de carne Lo que pasa es que, claro Si un lobo casi me mata Un oso probablemente Me ponga tibio Así que, bueno Me voy a conformar con un ciervo No, no huyas Pero si el de antes me ha atacado Os lo juro por Dios Que el de antes me había atacado En serio Pues no Estos no atacan Estos huyen Y de pronto se quedan quietos Y no se defienden Ah, mira Ahora se Ahora se va otra vez Le pego dos leches en el culete Eh, más Más Eh, ahí pa' ti Y por qué aparece Carne allí En la otra punta Coño Ha venido el novio o algo Hostia, ¿esto qué es? ¿Qué te pasa a ti? Es agresividad Muere Ala Bueno, es obvio Que tenemos algunos bugs Por aquí, por allí A ver Ala, carne cruda Que eso alimenta Impresionante No te pones malo ni nada Venga Pues más piedra que necesito A por ella Vale, ya tenemos El horno en camino Forja Como lo queráis llamar Eh, yo lo llamo horno Pues horno Aquí se ha quedado un poquito de piedra Uno de piedra A ver Cinco Cinco Gracias Se puede poner en casa Y todo ahí toperita Ahí está Y coper ore Bueno, ahora tenemos que encontrar cobre Pues muy bien No sé si irme a una de las cuevas esas Que había por ahí O O minar y minar Mira, el lobo se queda bajo tierra Para toda la vida, eh Ese no tiene intención de salir Vamos a echar un vistazo aquí en la cueva Que algo habrá, ¿no? Bueno, ¿esto qué es? Además, ahora tengo una antorcha Diamantes Bueno Voy a ver qué coño Eso que ha sido Van murciélagos, ¿no? Que a mí no me gustan los murciélagos A ver Coño, no se ve nada Ah, piedra y mierda Bueno, pues habrá que hacerse otra Antorcha de pared Y cruzar los dedos para que sirva ¿Qué pasa aquí? Ah, coño, le he dado al chat sin querer Pues lo dicho Antorcha de pared Sí, sí Y la vamos a poner por aquí en algún lado Aunque aquí yo creo que no hay nada, eh Coño, no se ve nada, tío ¿Cómo voy a poner esto si no se ve? A ver Bueno, algo es algo Bueno, al menos todo esto es piedra Y ahora a ver cómo encuentro yo aquí Eh, ahí hay algo Copper ore He tenido suerte, eh He tenido suerte Copper ore Bueno Con esto ya podremos hacer la misión Que de eso se trata A ver ¿Es aquí el cobre? Sí Vale, el cobre se echa aquí La madera aquí Ah, sale ya automática ¿Esto qué es? Bueno, pues entonces le doy Sí, usa la madera que tengo en el inventario Simplemente Vale, pues ya está Oye, que saqué a la madera aquí para siempre Coño, déjame Eh Dale más Muy bien Pues dos lingotes Refina El La piel que hemos encontrado Usando un clothing rack O sea Más o menos me van a decir Que me vaya Crafteando todo Eh Aquí tenemos una forja Por un lado está el horno Por otro lado la forja Para hacer el equipo de metal y tal Y tal Metal y tal Cuidado Clothing rack Que no tengo material para hacerla Porque me faltaría Eh Piel Y fibra Estoy mirando ya Mira Mesa de encantamiento Tenemos también Consola Eh Para los permisos Eso para jugar online Pues para darle permisos A A tus coleguillas De momento Así a simple vista No veo ningún Ningún Worldbench Entonces no sé yo Si el juego tendrá mucho más o no Pero aparte de la mesa de encantamiento y tal No sé Me 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 resulta raro Me resulta raro Tío No me lo creo Vaya Bueno En la forja se podrán crear cosas Pero No se va a hacer todo en la forja ¿No? No sé Bueno Vamos a dejar el vídeo por aquí Que ya está bien Como podéis ver El juego también tiene atributos Y todo eso Eh Que imagino que irán mejorando Dependiendo de nuestro equipo Tiene su pequeño Toquecito RPG Pequeño Pequeñito Y es un juego Bueno que Está dependiente Pero que a día de hoy Pues está muy verde Comprendo perfectamente Que no está en Steam Porque está demasiado verde Se le echaría a todo el mundo encima Y no está la cosa para tonterías Pero bueno Yo en su día Compré Minecraft Cuando lo vendían Cuando no tenía nada el juego No tenía ni modo survival Ni nada Y me lo compré ahí Con todo crack Y Y bueno A veces salen joyitas ¿No? De estos juegos Hay que tener mucha fe Para pensar eso Pero bueno Está hecho en Unity Hay que tener ojo Con ese motor gráfico Que hay gente que hace maravillas Pero la gran mayoría de gente Se quedan Cortas ¿No? Con Unity Y más con un juego Con tantas entidades Y tal Que ya hemos visto Bueno En el servidor funciona fatal Y en single player No es que vaya mucho mejor Aunque se deja jugar Se puede jugar Vaya Mira este Que te reviento la cara Hombre Este seguro que me pega una piña Y me quita Mira No me pega Pero si me pegara Me reventaría Ya te lo digo Un juego lleno de bugs Ahora mismo Con algunas ideas interesantes Pero bueno Ni la construcción Ni el crafting Ni nada Pues no es No sé Aparte de la estética De cartón y tal No hay nada Que no hayamos visto Ya La verdad Entonces bueno A ver Que sale en un futuro Estaremos pendientes Pero de momento Un juego Yo diría que Bueno Para tenerle un ojo puesto Pero no para comprar Ahora mismo En mi opinión Así que nada Amiguetes Dejamos el vídeo por aquí Espero que hayáis disfrutado Que paséis un fin de semana Fantástico Y como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga Peñita Hasta luego Bye Chau 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 Gracias por ver el video.